Voces que creo que sé imitar para el maestro Lalo Garza Gracias Ey, el malvado tortosino para ti Hola amigos, soy Mickey Mouse Miska, muska, Mickey Mouse ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Es una moda y otra Elmo sabe dónde vives No mero, te amo Son aerodinámicas Ojo Mickey, ojo, ojo Estás en una familia, es pequeña Y está rota Llevo puesta ropa interior de mujer No, más el puto Marge, Marge Marge está muy bien ¿Qué tal amigos? Estoy haciendo este video Para ver si se me hace el sueño De que el buen Lalo Garza, excelente actor de doblaje Que le haga las imitaciones de voz Y relacione, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Hola amiguitos, yo soy Mickey Mouse Otro Otro Mickey Mouse Busca Mickey Mouse Bien Woody, así se controla el ganado Perdóname, no quisiera interrumpir, pero Más ahogado Llegaron invitados por la derecha No le gustan mis sandalias Son aerodinámicas, eh Qué bien jefe Aves Homero Deja de tomar tantas heridas Otra march Y ponte a trabajar Ok Por órdenes del emperador de China Un miembro de cada familia deben listarse en el ejército Insolentes y insubordinados Yo no grito como niña Qué hay nenes Les habla Otra etnamboda Qué hay nenes Sin capas Amigo, ¿cómo estás? Amigo Ya me decidí a hacer tu challenge Vamos a ver si te gustan Las imitaciones que puedo realizar A ver No, pues sí Uy, no Mucho más grave Únete a mí Yo soy tu padre Ok A ver, ¿qué más? Con el tiempo Aprenderán lo que esperas Ay, amigo Estás escogiendo puras graves Sentir el ocio Que tienen razón Y fallar Otro que es Acabajo Eso Dibuja Una sonrisa En mi rostro En mi rostro Buen día, estimado maestro Hola ¿Cómo estás? Desde el más profundo respeto y admiración Gracias Voy a Ya que estás reaccionando a imitaciones Desde Argentina Voy a Imitar a Andrés Bustamante Viste Te reconocí que eres de Argentina Así que Podemos decir Con toda confianza Que yo me puedo dedicar A la villanía Ok Desde luego Puedo traer a los niños Y hablarlo con el doctor Nefario Ok Espero que le haya gustado Sí Ok, vi que el actor de doblaje Que hace aquí ¿Qué? Aquí Hola Y entonces dije Que estaba haciendo dos Que los permiten a alguien Que haya O sea Que actú Que actúo hablando A alguien Yo voy a hacer la voz de Kirin A ver si me A ver Uy Te mando un ¿Quién ¿Me aceptas en tu ejército? Lalo García Claro García No Ya no te acepto Porque me dijiste García Por favor Di Saludos para Saludos para Giancarlos Jiménez García Y te mando un ¿Quién son? Pero no soy Eduardo García Hola Saludos Lalo Garza Veo que están Con esto del mame De las cantaciones Bueno no soy mucho De esto De imitaciones De personajes Soy más de De youtubers Este Pero bueno Vamos a ver Que sale Vamos a ver Josh Nichol diría Drake ¿Dónde está la puerta? O también diría Este grupo Astoraz Una contestadora Ok O también diría Meowth Del equipo Rocket ¡Meowth! Así es Ese sí Salió Creo que mi favorita Que he practicado A veces Es la de ¡Yujuu! My name is Mario Número uno ¡Ay sí! ¡Ja ja! Mario Y con esta última Sería ¡Tasu! ¡Tasu! ¡Ay Yoshi! Sí Yo con esto me despido Y creo que también Me despide con Viacugan Ok El día de hoy Voy a tratar de hacer Una imitación de voces Espero que veas ese video Y pues bueno Vamos a empezar con una Que es de Beto y Enrique Así que empecemos ¡Beto! ¡Beto! ¿Tú sabes cómo hacer Estas preguntas? ¡Beto! Enrique La siguiente de la de Elmo sabe ¿Dónde vives? Elmo está muy furioso Pero la actitud Y la otra de la de Porquito de todo histórico Hay que cambiar la actitud Algo anda mal aquí ¡Gote! 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 Ok Y la siguiente voz Es de Chabelo Que no me sale muy bien Pero lo voy a intentar ¿Qué pasó, cuate? ¡Híjole, cuate! ¡Te la catafísio, cuate! Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y hacer mayor esfuerzo Y pues nada ¡Felicidades! Bien Hola, Tiktok Soy Diego Villanova García Hola, Diego Y este video es para Lalo Garza Hola, Lalo Soy tu amigo Barney Y espero Que te le estés pasando Muy bien En esta cuarentena También te manda saludos ¡Mickey Mouse! Otro Otro Mickey Mouse Tiet, 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 tiet Escucha cara de nalga Cada día Van ellos a la decorería Por identificaciones falsas Y te dicen que tienen 21 años ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años Creen que hay en este pueblo? Eso se le llama estrategia Oye, sí ¿Tú has conocido a alguien Llamado Miklovin? No, ese es nombre de maricón Hola, Lalo Espero que estés bien Me gustaría que reacciones a mi video A ver A mí me sale únicamente una voz Y es la de la Mish Y va más o menos así ¡Holi! Oigan, ya les había dicho Que me caga la gente Me caga ¡Ah, no se crean! Y si no sabes quién es la Mish, Lalo Soy yo Una pequeña broma Con todo el cariño Con todo el respeto Eres un grande Gracias Hola, Lalo Eh, son voces Que creo que se imitar A ver Espero que puedas ver Mi video Hoy perdí más De lo que te puedes imaginar ¡Hoy! Yo soy inevitable Échale más potencia Hola, Cotes Soy Chabelo Otro Chabelo ¿Quieres caer tu cuenta de regalos? Bien Vendrás a la catapicia Bien ¡Te lo vemos, señor Lila! Sí Hola a todos Yo soy Popeng el Marino Un beso limpia Hay que comer espinacas Por ahí, por ahí Hola a todos Yo soy Patricio Les mando un saludo Desde el fondo De bikini Que Romero Simpson Se me antojo Una carneburger Hum, Romero Deja de tomar En la taberna de Mo Ya es muy tarde Bien Vas a ser muy bueno Hola, este video es para Nalo Garza Que él se dedica a hacer doblajes De un montón de series Hizo la de Josh Ha hecho la de Krillin Ha hecho un montón de voces Y me gustaría hacerlo Y me gustaría hacerlo a ver si él lo logra ver Quiero mostrar cómo hago a Mickey Ajá Hola amigos Soy yo Mickey Mouse Bien Bien Para llamar a la Mouse ¿Qué herramienta? Debemos decir ¡Ochurus! Bien Tenemos orejas Ok, bien Es el Mickey Quiero que veas a Borders Sé que no es personaje De Salt Park Lululú Tengo manzanas Lululú Tú también Lululú Hagamos una de manzana Ok Y quiero que veas a Pena de Hércules Son aerodinámicos Estos son mis personajes Y espero te haya gustado Lalo Y espero de verdad Que reacciones Soy un gran amigador Gracias